No, bien, bien, estamos haciendo controles con personal de comercio. Hoy asumió el nuevo jefe del Departamento de Bromatología, así que vamos a continuar con la labor que se viene desarrollando. O sea que, sí, sí, trabajando, trabajando. Con las inspecciones también en torno a lo que es Fulltrax, que es algo novedoso. Eso también, se han habilitado, estamos haciendo ese tipo de controles. Bien, no sé si tuvo posibilidad de participar la reunión de la Cámara de Comercio que en el municipio hoy, pero bueno, se viene planteando un tema que tiene que ver con los controles en la portada de acceso a la ciudad. No, hoy no participé de esa reunión, pero sí, ese es un tema que está pendiente, el tema de instalar controles en la portada. De hecho, hoy tuve yo una reunión con el jefe de la unidad regional, donde uno de los temas que apuntamos es a los controles en la portada. O sea, yo calculo que en breve se va a poner en funcionamiento. Un trabajo conjunto con la policía. Sí, 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 totalmente. En la fiesta también es una labor intensa con el propósito de evitar la venta de pirotecnia, que bueno, es algo que no se puede manejar por completo. Sí, es un tema que es complejo manejarlo, pero bueno, ahí tuvimos un buen resultado, un trabajo que hizo personal de la policía de la provincia de Chubut, lo cual nos permitió realizar dos allanamientos en viviendas particulares y las cuales se estaba vendiendo pirotecnia. Y en los dos se secuestró bastante cantidad de elementos de pirotecnia, que eran vendidos en un domicilio particular. No solamente que infringen la ordenanza que impide ese tipo de actividades, sino también el riesgo que implica para los vecinos el hecho de que en un domicilio particular se esté almacenando esa cantidad de pirotecnia. ¿Por dónde ingresan las pirotecnias? ¿Por compras? ¿Por internet? ¿Por encomiendas? Y sí, hoy en día hay distintas formas de ingreso de pirotecnia, que es imposible controlar todo, o sea, por encomienda, por internet, o sea, se realizan envíos, es imposible tener un control de todo. Y lo último que quiero preguntar, ¿el comercio de barrio que venden gas envasado? ¿Está autorizado esto? ¿Están haciendo controles? Porque vimos por ahí en el patio de la municipalidad una buena cantidad de envases de gas que son parte de un secuestro, ¿no? Sí, sí, eso fue un procedimiento que hicimos hará un mes aproximadamente en un comercio de un barrio, el cual no contaba autorización para tener a la venta ese tipo de elementos, en este caso gas envasado, no cumplía con las normas de seguridad que requiere el tratamiento del gas envasado, es más, estaba en una parte de la vivienda particular y arriba estaban los dormitorios de los hijos, lo cual también constituía un peligro. Así que, bueno, ahí se hizo la consulta con el juez de falda, el doctor Coligüeque, que dijo que autorizó que preventivamente se proceda al secuestro de esos tubos gas que están secuestrados ahí en el patio de la municipalidad. ¿Para esos comercios minoristas de barrio tienen que tener una autorización especial para vender gas envasado? Sí, sí, tienen que contar con un espacio adecuado, el cual está en la normativa del ENARGAS y al cual cuando se solicita la habilitación para realizar ese tipo de actividad el personal de obras particulares que va a realizar la inspección determina que se cumplan con todas las normativas. Bien, ¿y se está avanzando en esos controles? Sí, sí, se está avanzando en todo tipo de controles. Sí, sí, tratando de que se cumplan las ordenanzas, que las labores que se lleven en la ciudad de Esquel sean acordes a lo que dicen las normativas vigentes. ¿Y por estos tiempos llegan también camiones con verduras? ¿Se cuentan con todos los permisos cuando se asientan a la vela de la ruta a vender, por ejemplo? Y ahí se hacen los controles, si tienen los permisos, bien, y si no tienen, bueno, se procederá en consecuencia a aplicar las infracciones que correspondan.